Buenas tardes a todos y todas los asistentes. Comenzamos las jornadas Acelera PYME en este mes de enero ya de 2024. Buenas tardes a todos. Primero deciros que muchas gracias por asistir y que esta sesión está siendo grabada. Si alguien no quiere salir en cámara, con tener apagada la cámara es suficiente. Los micrófonos van a aparecer cerrados para no interferir en la ponencia y comentarles que la oficina Acelera PYME, que es quien organiza esta jornada, es un programa que está desarrollado por DEC.es, que es una entidad dependiente de la Secretaría y Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, enmarcada en el Plan de Digitalización de PYMES 21-25. Son una oficina Acelera PYME, es un punto de encuentro para pymes, autónomos y emprendedores, con el objetivo de impulsar y acompañar en su transformación digital, sensibilizarla sobre las ventajas de esa digitalización, informar sobre ayudas, como la actual muy importante del kit digital, que si cualquiera tiene un problema o quiere saber en qué consiste la ayuda del kit digital, pueda acudir a nosotros en la oficina Acelera PYME. Luego, cuando termine de hablar, pues ya os pondré en el chat nuestro teléfono, nuestro correo electrónico en nuestra página, para que podáis contactar con nosotros, tanto con Antonio, mi compañero en Plasencia, como conmigo, que soy Mariluz, en Cáceres. También organiza jornadas formativas como esta y, bueno, servir de encuentro entre empresas que quieren digitalizarse y empresas que pueden ofrecer facilitar esa digitalización. También os pondré ya casi al final de la jornada un enlace a una encuesta de valoración para que podáis valorar el horario de esta jornada, qué os parece y qué os ha parecido la ponencia de hoy. Y sin más, la jornada de hoy se titula Estrategias de marketing digital para el éxito empresarial con el kit digital. En ella, el objetivo de hoy, de esta jornada, es aprender a planificar y crear contenidos relevantes y atractivos para el público objetivo y entender cómo convertir la presencia en Instagram en oportunidades económicas y proporcionar conocimiento sobre la gestión de la marca, productos, servicios y la reputación en línea. La ponencia de hoy está a cargo de María Victoria García Sánchez, Community Manager. Y cuando quieras, Victoria, puedes comenzar. Sin antes deciros que si tenéis alguna pregunta o si ella os hace alguna pregunta, podéis contestarla de momento en el chat. Y si alguien quiere que le demos paso a poder hablar y decirla de viva voz, pues, bueno, que lo diga y se le dará permiso, ¿vale? Si nada más, cuando quieras, Victoria, puedes comenzar. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien ha dicho Marilu, mi nombre es Victoria y estoy aquí para impartir el curso de estrategias de marketing digital en el éxito empresarial, ¿no? Vamos a ir viendo... ¿Se ve el PowerPoint? ¿Podéis verlo? ¿No? No. Vale, un momentito. Vale. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, perdón. Lo que os comentaba, ¿no? Vamos a ver estrategias de marketing digital, ¿no? Para la edición empresarial. Sobre todo nos vamos a centrar en la plataforma de Instagram, ¿no? Que es una plataforma en línea, es una red social que sirve de promoción para dar a conocer vuestra... en caso de que tengáis empresas, vuestras empresas o productos o servicios. Vamos a ir con una... voy a ir con una breve descripción del índice para comentar un poco. En primer lugar, vamos a ver una breve descripción de Instagram, pues, que es Instagram, un poco la historia y evolución y el impacto en la sociedad, ¿no? ¿Cómo ha impactado, no? ¿Qué cambios ha habido a través de usar esta plataforma y cómo impacta a nivel general a todo el mundo, ¿no? Que lo utiliza, no solo a nivel personal, sino también, pues, a nivel de empresa. En el segundo punto, vamos a ver, potenciando la marca, el producto o el servicio en Instagram. Porque, no sé si todos tenéis Instagram, tú puedes, pues, dar a conocer a través de Instagram tu producto o tu servicio o incluso una marca, ¿no? Dentro de ello vamos a ver la exploración de Instagram como plataforma de marketing, la creación de un perfil de empresa atractivo y coherente, es decir, cómo poniendo un Instagram atractivo, puede llamar la atención a muchos usuarios y ser, tener muchos seguidores y que eso también, de alguna forma, os pueda incrementar la, incrementar también las ventas, ¿no? Porque si tenéis muchos usuarios también puede llegar a eso, ¿no? Entonces, es muy importante el atractivo de cómo se ponga vuestra empresa dentro de Instagram. Luego hay otra acción que es estrategias para aumentar el compromiso a través de historias y publicaciones. Si ya conocéis esta red social, bueno, pues, ahí sabéis que podéis poner varios contenidos, ¿no? Historias, publicaciones, también se pueden poner vídeos o Reels, los famosos Reels, que eso lo vamos a ir viendo todo un poco más adelante. Y luego para el punto 3 es herramientas y estrategias para una gestión profesional. Vamos a ver un poquito la utilización y la gestión de pestañas en la plataforma. La iniciación a la plataforma en Canva, es decir, es un programa de diseño en el que se puede, se utiliza de forma fácil y podréis elaborar contenido para vuestro Instagram, ya bien sea o personal o sea de empresa. Y luego ya por último, analizar las estadísticas, ¿no? Para mejorar y aumentar el rendimiento, ¿no? A través de las estadísticas que se pueden ver dentro de Instagram, pues, podéis ver cuántos seguidores habéis tenido al mes, cuántas personas os siguen, si os han aumentado esos seguidores. Entonces, bueno, esto es bueno para que podáis evaluar cómo funciona vuestra empresa dentro de Instagram y poder también os daría información para saber si tenéis que elaborar otro tipo de contenido o porque hay personas, hay clientes que, hay empresas, perdón, que utilizan solo publicaciones, solo imágenes y otras, en otros casos, solo utilizan, pues, vídeos o reel porque creen que, que llama más la atención a su empresa o a su marca, ¿no? Perdona, Victoria. Dime. Me dicen que, que si puedes poner la presentación en pantalla completa para que la puedan ver mejor. Ahora, perfecto. Ahora, perfecto. Vale, aquí, vale. Vale, vamos a ver la, una, bueno, el punto número uno, ¿no? Breve descripción de Instagram. Instagram, bueno, es una plataforma, como muchos de vosotros conocéis. ¿Tenéis todos Instagram? ¿Contáis con la red social Instagram? ¿Os gustaría crearla para vuestra empresa o vuestro perfil? Bueno, porque tenéis una idea de negocio. No sé si tendréis todos Instagram. Transmito la pregunta para que vayan contestando en el chat. Vale, bueno, pues, Instagram es una, es una plataforma, de redes sociales, ¿no? Que se centra, bueno, pues, en intercambiar fotos, vídeos, ¿no? Fue creada en el 2010, es una breve descripción, bueno, y de ese entonces ha tenido una gran popularidad, ¿no? Ha tenido, a nivel mundial, está teniendo mucho éxito y tiene millones de seguidores. La aplicación, como muchos de vosotros sabéis, permite, pues, compartir fotos, vídeos con seguidores, los famosos Reels y, bueno, y diferentes formatos. También Carrusel, que son tipos de fotos que se van deslizando. Y también hay una opción que te brinda la opción de aplicar filtros a las imágenes. Es decir, si tú en una historia pones una imagen, esa imagen la puedes poner con filtros, porque ya Instagram te trae varios filtros para poder hacer, ponerte la cara a otra forma. Antes también había para ponerte, por ejemplo, la cara con forma de orejas, ¿no? Como de perrito. Pero, bueno, hay algunas, además, muy interesantes que valen a nivel profesional. Es decir, que tú tienes una empresa de marcos de fotos y quieres que tu marco de fotos se vean como más personalizados y poner un fondo como, bueno, pues, no se vea solo ahí el marco de fotos, sino poner un fondo, pues, más bonito. Tiene, por ejemplo, la opción de historias tiene filtros en los que tú puedes ir cambiando y poner a tu marco de fotos para enseñárselo a tus clientes. Si tienes una tienda de marco de fotos, puedes ir cambiando, aplicar esos filtros y que resulte más llamativo, ¿no? Que impacte, ¿no? Porque al final, cuando te haces un Instagram de empresa o eres bueno en una cosa y quieres darte a conocer, pues, el impacto, ¿no? La creatividad, las fotos, todo lo que pongas, pues, llamará más la atención en función de cómo lo pongas. Y, además, también trae varias opciones como que los usuarios pueden agregar sus títulos. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de audición y no, como problemas de audición que no pueden escuchar el reel o el vídeo que se pone, entonces ponen los subtítulos abajo. Hay formato, hay una opción en la que pondrías el subtítulo y ya podrían leer. O, por ejemplo, que estás en un sitio, en una reunión, que te interesa ver eso que estás viendo, esa imagen, pero, y quieres escucharla, no puedes escucharla, bajas el sonido de tu móvil y pondrías los subtítulos. Y luego, por otro lado, serían las ubicaciones geográficas. Es importante que si, por ejemplo, seguimos con los marcos de fotos, tienes una tienda de marcos de fotos en Cáceres, pues, lo que haces es en cada publicación que subas, bien sea vídeo, sea reel, sea... En cada publicación que subas lo recomendable es poner dónde estás, que te encuentras en Cáceres, ¿no? Para que, aparte, aunque lo hayas puesto en tu perfil o tengas en tu perfil de Instagram puesto una página web, pues, que pongas también la ubicación geográfica donde te encuentras, ¿no? Porque siempre es bueno para saberlo, para que tus seguidores lo sigan, porque a lo mejor tus seguidores no entran nunca en tu Instagram, pero ese día han entrado y han visto un reel que has hecho de marcos de fotos de diferentes tamaños, con diferentes colores y les ha interesado. Al poner arriba dónde te encuentras, esa ubicación geográfica, pues, bueno, es más fácil también para ellos, aunque ya en la descripción del perfil lo pongas. Y luego, etiquetas con... puedes etiquetar las publicaciones. Hay personas que, por ejemplo, si estás en la tienda y te han dicho cuatro clientes que quieren un tipo de marco establecido del color rojo y te han traído marcos del color rojo, nada, simplemente pones el fondo, la foto, y luego ya darías la opción de etiquetar y podrías etiquetar esas personas si son tus seguidores para que ellos lo vieran, aunque ya les va a salir a nivel general, lo van a ver, pero para que ellos lo vieran a nivel personal, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora lo vamos a ir viendo. Después, por otro lado, bueno, la historia y evolución, el inicio y fundación fue en el 2010. Tuvo un rápido crecimiento, del 2010 al 2012. Aparte, bueno, Facebook compró Instagram, por lo tanto, son de la misma empresa, de Meta. Tuvo una expansión en Android en el año 2012, porque anteriormente Instagram solo se creó para iPhone y ahora, desde el 2012, está también para Android. Introducción de vídeo, a partir del 2013. Y luego también las historias, ¿no? El 2016. Las historias son muy importantes. Es decir, si historias son contenidos, lo vamos a ir viendo ahora más adelante, ¿vale? Son contenidos temporales, como, no sé, supongo que habréis subido los que tenéis Instagram y lo conocéis. Es un contenido temporal que dura unas 24 horas y, bueno, puedes poner información rápida. Es decir, si tú tienes una empresa de una multitienda y mañana es festivo, en la historia puedes indicar. O sea, mañana, aunque sea festivo, abriremos de 10 a 12. Das una información rápida, que durará solo 24 horas, aunque lo puedas poner en publicaciones, lo puedes poner en tu imagen, en tu foto, pero la historia se vería, es como, por así decirlo, como si se viera la primera, ¿no? Entonces, tiene un impacto bastante fuerte y luego, pues, da información bastante rápida y eficaz, ¿no? Luego, las IGTV, que eran también plataformas en vídeo, pero esto no tuvo mucha repercusión, por lo tanto, en el 2021 han desaparecido, ¿vale? Luego, las compras, que también se pueden hacer compras en el... Fueron activadas en el 2018, también se pueden hacer compras a través de Instagram. Y luego, por último, perdón, se me ha ido... Vale. Y por último, los Reels, los famosos Reels. Son del 2020, no sé, anteriormente preguntaba si tenías Instagram. Sí, han contestado que sí en chat, la mayoría. Sí, la mayoría tienen en Instagram. Sí, vale. De hecho, te hacen dos preguntas aquí, no sé si prefieres contestarlas más adelante o... Vale. Como quieras, ¿eh? Que si quieres más adelante... Vale. Como tú lo estimes. Vale. Vamos a ir con... Vale, si me quieres... Haces la presentación. Como quieras, ¿eh? Yo era por decirte que ya hay dos preguntas aquí. Si quieres, las contestas ahora y si quieres más adelante cuando hayas avanzado más en la presentación. Vale, pero ¿me están escuchando lo que estamos hablando? Sí, sí. Vale. Lo que queráis. Lo que queráis. Vale, si queréis más adelante. Bueno. Vamos a ver los Reels, perdón. Los Reels. Bueno, los Reels son... Han sido tendencia en 2023 y van a ser tendencia en el 2024. O sea, son... Bueno, como todos sabéis, son vídeos cortos, ¿no? Con un máximo de duración de 60 segundos. Y, bueno, ahí puedes explicar e indicar lo que haces, ¿no? En los Reels también es muy importante ponerle los subtítulos. Y poder desarrollar ese... Poder desarrollar tu contenido de tu empresa o lo que quieras poner. O, por ejemplo, recetas de cocina. Por ejemplo, con esta vida que llevamos tan ajetreada, lo que decimos, ¿no? Instagram tiene un gran impacto porque puedes ver Reels en 60 segundos y omites el texto, ¿no? Vale, vamos a ver cómo ha impactado en la sociedad, ¿no? Bueno. Vale, a ver. Instagram ha tenido un impacto multifacético en la sociedad, ¿no? Desde cambiar, bueno, la forma que nos comunicamos hasta la forma de influir en la automática, ¿no? En la cultura del consumo. ¿Cómo? Pues cambios en la comunicación visual, ¿no? Cómo se han visto, cómo se ha desarrollado la imagen en Instagram. Vale. Vamos a verla. Actualmente la gente se comunica a través de Instagram, de esta plataforma, ¿no? Y además puedes ver la plataforma se centra en imágenes o vídeos. Lo que ha llevado a una comunicación más visual, lo que hablábamos anteriormente, y está menos centrada en el texto. Luego, por otro lado, tenemos la cultura de la imagen, ¿no? Lo que es el estilo de vida. Vale. La cultura de la imagen y el estilo de vida, esto es muy importante. Hay gente que, bueno, que no tenía personas que son a nivel usuario, que tenían un Instagram y que ponían sus formas de vestir. Cómo vestían, cómo se… Cómo se… Los zapatos que se ponían, vamos, en sí el vestuario, ¿no? Entonces, al final han ido evolucionando, han ido evolucionando. Les ha gustado a muchos seguidores y ha sido un impacto brutal porque han hecho de algo que hacían a nivel de usuario, enseñar la foto, la ropa que se ponían, los zapatos que se compraban o, bueno, pues, como el vestuario en general que se ponía. Al final ha empezado a tener muchos seguidores, muchos seguidores y mucha gente tiene un negocio de ropa, ¿no? En Instagram y no tiene sede física, no tiene una sede. Y luego, estilo de vida, ¿no? Hay muchas personas también, pues, eso, ¿no? Que explican su estilo de vida. Muchos entrenadores personales también, aquí entrarían también, entrenadores personales que explican, pues, qué entrenamientos puedes hacer. Y, bueno, esto ha tenido un gran impacto, ¿por qué? Porque muchas personas no tienen la posibilidad de ir, por ejemplo, al gimnasio y, pues, siguen estos pasos, ¿no? Como estilo de vida. Y, aparte, también, a lo mejor un entrenador personal que desde su casa hacía unos movimientos o movimientos de brazos, de piernas, lo hacía y lo ponía reels o vídeos o imágenes en Instagram. Y, al final, pues, lo ha hecho un estilo de vida, lo ha hecho, o sea, lo ha hecho, perdón, lo ha hecho un negocio, ¿no? Se ha hecho autónomo y, al final, pues, va a impartir cursos o va a casas a domicilio. Al final, el impacto que tiene Instagram puede hacer que os podáis crear negocios, ¿no? Entonces, es un punto muy positivo. Vale, no sé si alguno empezasteis así, empezasteis como, no sé si alguno empezasteis desde vuestra casa haciendo, no sé, o recetas de cocina o algo visual o algo, o manualidades o algo así y luego habéis ido evolucionando y, al final, lo habéis creado como un negocio. No sé si alguno de vosotros os ha pasado. Bueno, comentan que, alguno ha comentado que no puede hablar, le tenemos silenciado, entonces no te puede contestar y te decía que no, que no tenía, que no había empezado así. Que no había empezado así, vale. La mayoría yo creo que son empresas y, bueno, a raíz de su negocio, pues, están digitalizando y entre su digitalización está el que tiene esta red social. Claro, vale. Vale, pues, luego otro aspecto a destacar serían los influencers, ¿no? Las marketing y marketing de influencia. Es decir, la plataforma, bueno, ha dado lugar, pues, eso, ¿no? A la aparición de influencers. Chicas que, por ejemplo, empezaron a mostrar cómo, pues, también, ¿no? Lo que se compraban, ropa que se compraban, sobre todo de esto hay mucho, ¿no? Supongo que conoceréis mucho de esto, ¿no? La ropa que se compraban o lo que tenían o cómo combinaban una ropa con otra, con colores y demás. Al final han empezado a ser muy conocidos y han tenido, pues, una influencia tan grande. Y tantos seguidores, hablamos de millones de seguidores, que algo que ha empezado desde su casa al final es como un negocio y las marcas cuentan con ello. Es decir, las marcas les pagan para que puedan promocionar y dar a conocer el producto, su producto, dentro de Instagram, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, hay muchas influencers a nivel general y a nivel de España, supongo que conocéis muchas de ellas. Luego, también, otro aspecto, otro impacto que ha tenido, ¿no? Conciencia social, ¿no? Y activismo, ¿no? Aquí, también, pues, se crean Instagram, pues, apoyo al desfavorecido, ¿no? Se crean asociaciones o apoyos a desfavorecidos o personas que lo necesitan. Luego, por otra parte, también tenemos la conexión global. Bueno, pues, aquí permite la conexión entre personas de todo el mundo. Como sabéis, sí, sí, hay... Supongo que seguiréis a Instagram, que están en diferentes partes del mundo y luego podéis conectar también con muchas personas. También puede ser un contacto entre amigos, ¿no? Personas que, a lo mejor, viven lejos de ti, que llevas años sin verlas o que estudiaste con ellas en un momento determinado de tu vida y has vuelto a retomarlos a través de Instagram, ¿no? Son plataformas, esto es lo que tienen las redes sociales que puedes llegar a conocerte, ¿no? Ese impacto, esa conexión global y que a nivel mundial puedes verlas y puedes contactar con personas que anteriormente no tenías el contacto y quieres volver a contactar con ellas. Y luego, la opción de creatividad, ¿no? Y expresión personal. Es decir, los usuarios pueden expresar su creatividad a través de fotografías, ¿no? De reel, de imágenes. Si eres bueno en... Si eres bueno, pues, en tartas, porque en tu casa haces tartas, diferentes tartas, pues al final lo puedes ir... Al principio lo haces como... Conozco a gente que tenía un Instagram solo para hacer tartas. Las iban mostrando en su Instagram. Se lo iban haciendo a compañeros o compañeros o amigos. Y al final fue aumentando sus seguidores y al final lo crearon como una... Bueno, pues como un negocio, ¿no? Por tener esa creatividad. Igual que la gente que hace manualidades, ¿no? O que desarrolla manualidades. Y bueno, igual que su expresión personal. Vale. Vale, me decíais que no había ahí... No, que casi todos supongo que tenéis Instagram para vuestras empresas o a nivel personal, ¿verdad? Nadie empezó así. No, nadie ha dicho que haya empezado así. De hecho, hay algunos que no tienen Instagram porque está emprendiendo ahora y, bueno, está viendo un poco qué posibilidades tiene y está un poco planteando. Vale. No obstante, ya podéis abrir vuestros micros si queréis a alguno preguntar algo, ¿eh? Vale. Potenciando la marca, producto o servicio en Instagram, ¿no? Aquí vamos a ver el segundo punto, ¿no? Cómo podéis explorar la exploración de Instagram como plataforma de marketing, ¿no? Bueno, pues Instagram cuenta, lo que hemos indicado anteriormente, con millones de usuarios activos en todo el mundo. Lo que proporciona a las empresas un alcance masivo, ¿no? Para sus mensajes de marketing, ¿no? Se centra en imágenes visuales, fotografías, vídeos y permite a las empresas crear anuncios dirigidos a audiencias específicas, ¿no? Hay a nivel ahora mismo, anteriormente cuando empezó no tanto, pero ahora hay empresas de toda clase. Es decir, Instagram lo puedes hacer para cualquier empresa. Hay empresas de fontanería, hay desguace, hay empresas de electricidad, que parece mucho también que está destinado como a la imagen, ¿no? A las influencers, a dar como una imagen bonita. No tiene por qué ser así. Es decir, hay personas que, lo que os indico, ¿no? Empresas de fontanería, pues que ahí explican cómo hacer cosas de fontanería o qué es lo que han hecho hoy. Porque es una forma de darse a conocer, ¿no? Es una forma de promocionarse y de que te busquen. Y si estás en una localidad cercana a donde tú vives y las personas que te siguen les interesa, te van a llamar a ti. Porque ya tienes un Instagram, ya tienes una imagen, ¿no? Un escaparate, es un escaparate. Al final, es un escaparate que es una forma de darte a conocer. Y luego, bueno, es importante también tener en cuenta la efectividad Instagram, ¿no? Como plataforma de marketing, ¿no? Puede depender, bueno, pues del tipo de negocio que tengas, la audiencia y la estrategia de marketing específica de cada empresa. ¿Cómo vas a, según tu negocio, pues irás poniendo unas cosas u otras? Es decir, si tu negocio es de fontanería, a lo mejor lo que mejor te funciona, pues las fotos no. A lo mejor lo que mejor te funciona es poner reels de cómo se hace o cómo has trabajado en algo de fontanería. O si, por ejemplo, tienes un restaurante, ¿no? Y quieres mostrar tus platos, pues a lo mejor en vez de poner reels, puedes poner imágenes de tus platos. Si ves que eso no va a ir funcionando, todo eso va a ir, en función de los seguidores que tengas, puedes ir cambiando. Mucha gente, muchos restaurantes, por ejemplo, tienen los platos y otros tienen reels, pues indicando cómo es la elaboración del plato, ¿no? Cómo se hace esa elaboración del plato. Entonces, bueno, pues es lo que decimos un escaparate. Es una forma de promoción. Actualmente es gratuito Instagram, por lo tanto, para poder desarrollar ese contenido. Aquí sería, voy a intentar, vale, aquí sería cómo lo veríais cuando los que no tenéis Instagram, cómo se haría, ¿vale? Esto es entrando en la página web. Voy a ver si puedo ponerlo desde mi ordenador, un momento. Vale, voy a quitar esta. ¿Podéis verla? Sí, se ve. Vale, pues los que no tengáis Instagram es muy sencillo, ¿vale? Es decir, ponéis arriba, Instagram está pensado para móviles, ¿vale? Os lo descargáis, desde vuestro, os descargaríais la aplicación de Instagram, ¿vale? Y una vez que os las descarguéis, os va a pedir estos datos y desde el ordenador pondréis la página, bueno, www.instagram.com. Una vez que entréis aquí, podéis poner el teléfono, os pone el teléfono del, vuestro teléfono móvil, perdón, y vuestro, o vuestro correo electrónico. Yo tengo mi correo electrónico, pero bueno, ponéis el correo electrónico y la contraseña, que os espero os queráis, ¿vale? Yo tengo ahí Instagram, que lo puedes hacer con Hotmail y otro con Gmail, ¿vale? Es fácil porque es solo poner aquí, entrar y luego te va a ir siguiendo los pasos, ¿vale? Luego serías ir poniendo los pasos, que ahora los vamos a ir viendo. En teléfono, la versión de Instagram está pensada para teléfono, ¿no? Porque tiene más posibilidades de hacer más cosas. Desde el ordenador también lo podéis hacer, por supuesto, sin ningún problema. Pero bueno, al final, el móvil también, yo creo que está un poco pensado así porque también es rápido, ¿no? Lo tenemos siempre al alcance, lo tenemos siempre en la mano. Entonces, bueno, esta sería la forma de poder crearos un Instagram, ¿vale? Voy a intentar seguir con el PowerPoint. Vale, ¿podéis ver el PowerPoint ahora? Sí, sí. Sí, es que no se sabe. Sí, sí, perfectamente. Vale. Vale, pues estamos aquí, ¿vale? La forma en que se crea, recordad www.instagram.com o descargándote la aplicación en el móvil, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Vale, la creación de un perfil de empresa atractivo y coherente. Bueno, estos son contenidos que yo he hecho. Vamos a ir viéndolo. La creación del perfil de empresa atractivo y coherente, bueno, es esencial, ¿no? Pues eso, ¿no? Para buscar, para tener una buena impresión, ¿no? Establecer una identidad de marca sólida, ¿no? Construir confianza, fomentar ese compromiso, ¿no? Y, por supuesto, diferenciarse del mercado competitivo. También Instagram os da la posibilidad que podéis tener, Instagram, por ejemplo, sois una tienda de, sois una academia de aprendizaje, de formación. Sois una academia de formación. Y veis que en vuestra localidad también hay cinco academias más de formación y tienen Instagram. Bueno, pues podéis ver un poco a la competencia, lo que están haciendo e intentar crear, pues, algo más competitivo, ¿no? Algo que a lo mejor ellos no tengan. Eso siempre lo podéis visualizar, igual que podéis visualizar cualquier Instagram que sea de empresa y que se pueda crear. Entonces, es muy importante, pues, diferenciarte la competencia. Y se puede hacer de varias formas, ¿no? A través de contenido, contenido que llame la atención. He puesto estos colores un poco para explicaros, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Un momentín. Vale, ahora lo vamos a ir viendo. Vale, es que, perdona, pensaba que no se me había cargado y quería que se me cargara un Instagram. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, pues, los colores, ¿no? Hay personas que tienen colores muy llamativos. Por ejemplo, hay personas que tienen un Instagram en el que van poniendo, pues, verde y morado. Verde, van combinando los colores. Hay otras personas que no, que no tienen nada de colores en sus imágenes, ni en su reel, ni en su foto, y simplemente se han dedicado al reel. ¿Por qué? Hay que hacer un Instagram atractivo para llamar la atención, pero eso lo vais a ir viendo en función de cuando tengáis vuestra empresa o cuando vais viendo vuestro Instagram. Es decir, hay Instagram que solo, que al principio ponían solo imágenes. Vieron que no funcionaba y se han dedicado solo a poner reels. Reels que, o bien que crean ellos, o vídeos de, si es una tienda, de los productos que tienen o productos nuevos que están viniendo, o que están llegando, productos nuevos que están llegando. O diseños que pueden hacer ellos también de motivación, de creación, de desarrollo. Mira, estos son diseños que he creado yo. Ahora os voy a enseñar, voy a ver si puedo enseñaros. Un momentín. La red social. Un momento. Vale, aquí tenemos mi red social, ¿no? Os voy a poner un... Bueno, no la tengo muy perfilada, pero porque, bueno, yo me dedico mucho a mis clientes. Entonces, bueno, pero tengo aquí una, ¿vale? Para poder enseñaros y mostraros, ¿no? Mire, hay imágenes de diferentes clases. Mira, por ejemplo, las historias, lo que es la parte de historias, ¿no? Pues lo tengo combinado, ¿no? Verde, morado, verde, morado. Bueno, pues una forma de llamar la atención. Y luego, por ejemplo, tengo RIL. El RIL lo podéis hacer, si sois un... Lo que decía anteriormente, una academia de formación. Y no siempre vais a estar poniendo fotos de vuestra academia, porque al final eso aburre la audiencia, ¿no? Tenéis que hacer algo creativo. Algo que, bueno, aparte de indicar que las asignaturas que impartís, pues también podéis poner cosas productivas o que llame la atención, ¿no? Como, por ejemplo, este RIL. A ver, voy a bajar el tono. Un momento. Voy a bajarlo un poco. Espera, espera. Vale, este RIL. Un momento claro para hacernos... No, pues bueno. Es una forma de motivar a la profesora, ¿no? Esto también lo podéis poner en una academia de formación. ¿Cómo ser...? Vale, bueno, aquí explico cómo ser más productivo, ¿no? Porque lo enfocas al aprendizaje. En vez de poner lo que yo he puesto, pues a lo mejor lo enfocas en otras cosas, ¿no? Podemos ser más productivos, estar más descansados, para hacer bien tus exámenes. Bueno, pues diferentes opciones. ¿Qué hay? Vale, vamos a volver al PowerPoint. Vale, a ver un momentito. Un momentito. ¿Tenéis definidos vuestros Instagram? Es decir, lo tenéis con colores, que llamen la atención. Vale, vamos a continuar. En este punto veríamos las estrategias para aumentar el compromiso a través de historias y publicaciones, ¿no? Lo que indicábamos. Lo de las historias. Algo importante. Vas a cerrar. Te ha surgido algo porque te ha surgido algo en tu establecimiento. Y vas a cerrar mañana. Vas a cerrar mañana porque, bueno, porque no puedes atender. Pues aviso importante. No puedes hacer una historia. Ahora vemos el contenido y dónde el diseño, ¿vale? Dónde lo podéis hacer. Lo vamos a ir viendo. Dónde, pues, en historia, como es un contenido rápido, ¿no? Dura 24 horas. Pues puedes poner aviso mañana cerraremos de 10 a 2. Aviso importante. ¿Por qué? Porque, bueno, como indicaba anteriormente, las historias se pueden ver rápidas, se ven rápidamente, aunque tú luego lo pongas como publicación. Hay personas también que ponen aviso en agosto, pues cierro del 1 al 5, del 10 al… ¿Vale? Ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Son publicaciones regulares en Instagram y es crucial para el compromiso de tu audiencia. ¿Vale? Tienen contenido efímero porque la historia son 24 horas. ¿Vale? Luego tiene una autenticidad porque puedes en ese momento… A ver un momento. Vale. Vale, que se me había ido, disculpa. Vale, tiene autenticidad, ¿no? En ese momento puedes poner una historia que está ocurriendo, ¿no? Imaginaros, tenéis una bodega y estáis haciendo una cata de vino, echáis una foto, podéis echar una foto y ponerla en historia. Y es decir, en este momento se está realizando la cata que habíamos organizado para tal día. Y incluso puedes hacer encuestas y decir, os gustaría participar en una de ellas. Todo esto dentro de historias. ¿Vale? Ahora, después lo vamos a ir viendo en la parte práctica. Tiene una interacción directa, ¿no? Con los… Tiene interacción directa con los usuarios, ¿no? Porque, bueno, pueden tener conexión y puedes hablar con los usuarios, ver los likes, puedes comentar con ellos también. O si te piden, por ejemplo, pones una foto de algo y pides el producto, ¿no? Que tienes o te lo piden. Yo quiero este producto, quiero esta… Lo tenéis, ¿cómo lo puedo conseguir, no? Y ahí puedes interactuar con las personas, ¿no? Y el enfoque visual, pues eso, ¿no? Que a través de las imágenes, de la imagen que pongas en historia, pues también daría un enfoque visual. ¿Cómo se puede ver? Vale. Esto dentro de historia. Mira, estas son historias, ¿vale? Que, bueno, las he cogido del programa Canva, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Son de Canva. Por ejemplo, ¿te apetece poner que 20% de las habitaciones? Bueno, pues lo pones aquí. Es un diseño creado en Canva de esta plataforma. Lo he cogido gratuito, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poquito lo que es Canva. Porque seguro que mucho… A lo mejor muchísimos los conocéis, pero otros no. Y podéis hacer diseños muy interesantes que os viene bien para vuestro Instagram. Aquí, ¿ves? Indica el horario. Porque lo puede poner como una publicación o también como horario. Vale. Luego están las publicaciones regulares, ¿no? Las publicaciones regulares son, pues, bueno, las publicaciones que hacéis o bien vídeos o reel o demás. Los expertos dicen, bueno, que se pueden poner publicaciones de… Entre lo recomendable sería tres a la semana. Luego hay personas que a lo mejor solo ponen dos porque, bueno, no pueden porque no tienen tiempo. Si lo están gestionando ellos, pues, muchas personas no pueden. Estas publicaciones, bueno, pues, hay personas que, por ejemplo, son peluqueros, no tienen tampoco un establecimiento público, pero se han empezado a promocionar por Instagram y se ponen a publicar, pues, los días que pueden. Enseñando a los peinados que hacen porque van a casas o van, dan bodas a bodas, ¿no? Van a hoteles para peinar a novias y ponen una información, pues, cuando le va surgiendo a lo mejor. Lo recomendable serían tres, tres a la semana. Hay personas que solo quieren dos en función de… También si tienes contratado a una persona que te lo lleve o a un community manager, a lo mejor no te puede costear que te haga tres publicaciones y solo te puedes costear que te haga dos publicaciones semanalmente. En función de lo que vaya viendo. Y luego el algoritmo, ¿no? Es la información del contenido, ¿no? De Instagram, las reels, las publicaciones. La información sobre una publicación, ¿no? Con las personas que interactúan, ¿vale? La variedad de contenido. Puedes poner diferentes clases de contenido, ¿no? Aquí tenéis cuatro ideas para ser más productivo. Otra opción sería el spa, ¿no? De un spa. Tiempo de relajarse. Son todas imágenes, ¿vale? Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Y luego otra opción sería un aviso, lo que decía, ¿no? Esto se puede ser como una historia, como indicaba anteriormente, o como una publicación. ¿Vale? O sea, que hay varias opciones. Si te interesa, lo puedes poner como publicación y luego también lo puedes poner como historia. Dos cosas. Lo que pasa es que, bueno, siempre queda bien que se ponga de una forma u otra, por no repetirse tanto. ¿Vale? Y vamos a empezar a utilizar alguna de las opciones. Lo voy a intentar hacer desde mi móvil. No sé si me dejará porque hemos tenido unos errores. Vamos a intentar para poder ver algunas pestañas, ¿vale? Que supongo para poder hacer. El tercer punto serían las herramientas y estrategias para una gestión profesional, utilización y gestión de pestañas. ¿Vale? Los Reels son lo que hemos indicado anteriormente, los vídeos. ¿Vale? Voy a intentar ponérselos. Un momentito. ¿Vale? Voy a ver si puedo y me podéis compartir ahora porque no podía acceder a compartir. De todas formas, si no, voy a tu... A ver, un momentito. Estas puestas para poder compartir, ¿eh? Sí, además, permitiría a todo el mundo que comparta para que no tuvieramos ese problema. Ahí estás, admitiendo. Vale, pero no me deja la opción compartir. Tengo que estar como moderador para poder... Aquí, aquí, un momentito. Acabo de cambiar. Acabo de cambiar. Sí. Cuando lo probamos ayer, sí que se podía. No, ya estás como moderador, ¿eh? Pues no me dejan compartir. A ver, un momentito. Ahora, un momentito, ¿eh? Un momento. Intenta descompartir antes del ordenador. ¿Cómo? Pero creo que me deja... ¿Me deja la opción? Un momento. Creo. ¿Ahora se ve? No, yo creo que tienes que quitar primero el compartir el ordenador. ¿Dentro del móvil? Vale, un momentito. Ah, que comparta. Que quite la... ¿Desde aquí, desde el team? Vale. Correcto. Espere un momentito. Perdón, ¿eh? Perdonad. Ahora intentarlo. Y ahora intentarlo, Odefe. Es muy bien. Gracias. 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 Este es mi Instagram, lo que indicaba, ¿no? No tengo un perfil muy definido, pero bueno, se puede ir indicando, ¿no? Aquí están las pestañas dentro de... ¿Qué podéis hacer? A los que no tengáis Instagram, ¿vale? Entonces, daríais un reel. Por ejemplo, ¿qué podéis crear un reel? ¿Vale? Pues mira, yo que tengo aquí fotos de... ¿Vale? Es una tontería, pero bueno. Pues entonces, ¿daríais aquí? ¿Lo estáis viendo todos, verdad? Sí, sí. Vale. Es una foto que yo he cogido. Puede ser un vídeo, pueden ser varias fotos, ¿vale? Pueden ser varias fotos, pueden ser un vídeo. Yo he cogido una foto que tenía en el móvil, ¿vale? Lo voy a ir haciendo en este móvil porque el móvil se utiliza más, ¿de acuerdo? Vale, mira, aquí tenéis la opción de poner música. ¿Veis todas las opciones que os trae ahí? Bueno, pues ahí podéis poner música, ¿vale? Voy a ir hacia atrás, espero que no me salgo, que no sé, que no... Ahí, vale. Mira, podéis poner letras, vasos de diseño... A mí se me ve mi imagen, espero que a vosotros no... Se me ve mi imagen, espero que vosotros no veáis bien porque yo me veo... No sé por qué mi móvil me sale a mí mi foto, o sea, yo hablando. Bueno, vasos de diseño, por ejemplo. Bueno, es una opción que podréis hacer, ¿vale? Además esto podéis ir subiendo, bajando, podéis poner el color que queráis. Vamos a ver otra pestaña. Podéis poner, por ejemplo... Es que yo me hago eco. Perdón. Mira que lo tengo bajado, pero bueno. Vale. Aquí podéis poner... Bueno, podéis poner GIF, ¿no? GIF son contenidos, ¿no? Lo que son, por ejemplo, este, ¿no? Hay un perrito como... Bueno, podéis hacer varias opciones. Bueno, un cuestionario. Os gusta... Podéis poner, ¿os gusta mi...? Mi nuevo vaso, ¿no? Es un ejemplo, ¿vale? Creo que no lo estoy escribiendo bien, pero... Porque no veo bien... No veo escribir, perdonad. Vosotros creo que lo veis bien, pero yo no, porque a mí me sale mi imagen, ¿no? Bueno, pues ahí pondría. Y la opción 1 sería sí, la opción 2 no. Y bueno, sería una forma de contactar, de ver vuestros usuarios, si les gusta vuestro vaso o no. O poner si les gusta un producto que estáis vendiendo, ¿no? En ese momento, ¿no? Bueno, en ese momento en vuestra tienda, si tenéis tienda. Vale, aquí hay todas las opciones. Vale. Luego, mira, lo que os comentaba, ¿no? Los filtros. Todas las opciones que podéis hacer de filtros. Bueno, todo lo que ponéis, vale. Bueno, pues ya, una vez que tenemos esto, iríamos a siguiente. Aquí pondríais el texto. Es decir, este vaso está diseñado... Bueno, lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis poner. Luego, puedes etiquetar a personas, ¿vale? Etiquetar productos. Añadir de qué es el tema. Si son vasos, pues ya hay la opción. Por ejemplo, esto es un vaso. Si fuera un gimnasio, pues a lo mejor un método de entrenador personal. ¿Vale? Añadir la ubicación. Ahí podéis poner, si estáis en Cafra, en Plasencia, donde, pues ahí podéis poner la ubicación que os indicaba anteriormente. ¿Vale? Y bueno, la música podéis poner toda la que os aparezca aquí. Si hay alguna que no tenéis, podéis dar ahí e intentar buscarla, ¿no? Es la que te ofrece Instagram. Y con el programa que vamos a ver de diseño, también podéis poner música, pero también la que está dentro del programa que os voy a enseñar, ¿vale? Y subir el reel directamente sin hacerlo desde Instagram. Yo es que lo estoy enseñando desde Instagram, ¿vale? Vale. Vamos un momentito. Nada. Un momentito. Vamos a la publicación, ¿no? Desde aquí dais. La publicación, que sería una foto. Sí, sería una foto. Vamos a siguiente. Y aquí escribiréis el texto. Añadir la ubicación. En mi caso, Cáceres. ¿Vale? Y ponéis, aquí podéis añadir la música. Todas las... Vale. Un momentito. Luego, por otro lado, está la historia. Luego, por otro lado, está la historia. Que es lo que indicábamos, ¿no? Lo que dura... 24 horas. También le podéis poner música. Venga, la voy a hacer. Y así la quedo... La voy a quedar... Espera, vamos a poner... Es que no puedo ver la letra si la estoy poniendo bien o mal. A ver, no. Voy a poner vaso solo. ¿Vale? Bueno, aquí puedes poner las formas. ¿Vale? Puedes poner las formas. Vale, a ver, un momentito. Bueno, le ponemos música. Igual no se me escucha porque estoy compartiendo, ¿vale? No se me escucha porque estoy compartiendo, ¿vale? Y por eso puede ser que no se me... Bueno, pero aquí se le generaríamos la música. Se escucha. Se escucha. Ah, sí. Yo no lo escucho. Vale. Bueno, y un filtro. Vale. Voy a poner... ¿Estaría listo? Y voy a poner la música... Veis, yo solo he puesto vaso. Se puede hacer más opciones, ¿vale? Es un poquito para enseñaros. Va a quedar aquí puesta. Lectoria. Vale, le daríais aquí a compartir, ¿vale? No lo voy a compartir porque me va a aparecer en Facebook, en otra red social. No lo voy a dar a compartir. Pero bueno, para que veáis un poco cómo sería, ¿vale? Lo daríais en el azul a compartir y ya está. Ya os aparecería en vuestro Instagram, ¿de acuerdo? Bueno, y para que me dé tiempo a todo... Un momentín. A ver. Las historias destacadas... Habría que subir una foto... Sería poner una foto y dentro de la foto después poner un perfil. Yo, como hice un diseño en Canva, por ejemplo, de libros, las historias destacadas serían lo que aparece aquí arriba. El libro, formación, sobre mí, mis servicios, ¿vale? Por ejemplo, el libro, pues yo pincho ahí y eso sería la historia destacada. Primero es el diseño y después lo que cree, ¿no? Los libros que había leído que me parecían motivadores, ¿no? Que recomiendo para empresarios o motivación también. Entonces, la historia destacada sería poner lo primero la foto, como hemos hecho primero la foto, y después ya dar a historias destacadas. Y aparecería aquí. Podrías poner lo que tú quieras, si son libros, formación... Por ejemplo, tenéis una tienda de muebles, pues, sillas, las sillas, las mesas que han venido a nueva tendencia. Puedes poner, ahora, mesa camilla, ¿no? Para, por el tiempo que viene. Bueno, puedes poner varias cosas que puedan ser tendencia. Y esto luego lo puedes ir eliminando también o añadiendo más. Aquí dando el nuevo, ¿vale? Y luego, transmitir en directo. Aquí nos vamos a dar. Es cuando, por ejemplo, no sé si de muchas Instagram que tienen, en tiendas, no tienen tampoco sedes físicas, por ejemplo, y se hacen vídeos enseñando su ropa. Trabajan a través de Instagram y ellas, pues, a través de Internet, de su página web, tienen creado, pues, el negocio. Y entonces, transmiten en directo todo lo nuevo que le ha venido. Y pueden estar una hora o dos horas enseñándolo. Luego, el anuncio. Los anuncios son, puedes hacer publicaciones, de ellos, pero esto ya sería de pago. Si quieres hacer un anuncio sobre algo, te diría el precio, una vez que lo vayas rellenando, y aquí ya tendrías que pagar. Y luego, la recaudación de fondos. Si quieres hacer alguna recaudación poniendo alguna imagen o algún perfil, y te saldría, bueno, las organizaciones, ¿no?, que pueden ser, bueno, donde puedes recaudar, para qué puedes recaudar ese dinero. Te diría la cantidad, no voy a pulsarlo, ¿vale? Y, bueno, el precio que... Y pueden ser, pues, ONG, lo que te aparezca, porque ya te aparecen, algunas ya nos han aparecido, ¿vale? Esta sería la opción de la utilización de gestión de pestañas en la plataforma, ¿no? Cómo poder utilizar para subir el contenido. Para que podáis ser vistos, podáis ser conocidos. Vale, por ejemplo... ¡Ay! Se me ha ido. Aquí, por ejemplo, en configuración y privacidad, en accesibilidad, aquí, arriba, está lo de subtítulos. Para que vuestros Reels, si ya los tenéis, si no tienen subtítulos, para que podáis... Tendréis que añadir la pestaña de subtítulos, que habíamos hablado anteriormente. Ahí lo podéis poner. Luego hay personas que lo hacen desde otros programas, ponen los subtítulos desde otros programas, con la imagen y el vídeo, y pueden... y lo que hacen es, bueno, pues lo ponen directamente y no van a estar funcionalidad. Normalmente sale bien el subtítulo, pero bueno, puede ser que no te guste o bueno. Vale, pues esta sería una forma de cómo podéis publicar, las cosas que podéis publicar, cómo lo podéis hacer. Y luego hay un poco ir tanteando, ir viendo, ¿no? Pues los filtros, no te gusta este, pues pones otro. No te gusta esta letra, pues vas cambiando. Si la quieres más grande, si la quieres más pequeña, se pueden ir viendo varias opciones. Y ahora vamos a ver el famoso Canva, ¿no? Es una... El Canva que os he hablado... No sé si lo conocéis. ¿Conocéis Canva? Sí, están contestando que hay gente que lo utiliza. Que ya lo utiliza. Vale. Vale, bueno. A ver, bueno, iniciación a la plataforma Canva. Vamos a ver una forma sencilla de utilizarlo. Canva es una plataforma en línea, ¿no? Permite a los usuarios, pues es eso, ¿no? Podéis crear una variedad de diseños gráficos, ¿no? Es fácil de usar. Hay plantillas ya prediseñadas y hay elementos gráficos, ¿no? Que lo podéis utilizar para vuestro Instagram o para cualquier otra cosa, porque la verdad que da muchas opciones, ¿no? Como hacerse tarjetas de visita. Te puedes hacer muchas cosas. Hay esta plataforma, la hay de modo gratuito. Luego también lo hay de pago. Y de forma gratuita te puede valer para tu empresa perfectamente. Vamos a ver... Vamos a ir viendo. Un momento. Vale, mira. Crear diseños, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando... Vale, estaba mirando. Lo hay gratuito. O sea, que es accesible a todo el mundo. Lo podéis tener entrando en www.canva.com y hacéis el registro, ¿no? Es que no me deja porque directamente me sale el mío, pero bueno, yo os lo voy explicando. Hacéis el registro con también un correo electrónico que os va a pedir, ¿vale? Como la plataforma, como casi todas las plataformas, las redes sociales, ¿no? Que te pide el correo electrónico. Una vez que estéis dentro, es muy fácil. Aquí, por ejemplo, hay diferentes tipos de diseños, ¿no? Documentos visuales, fotos y vídeos, imprimir, marketing, ¿vale? Para empresa, ¿no? Hay varias opciones. Yo vamos a empezar... Bueno, yo voy a hacer un diseño básico, ¿vale? Para que empecé... Si lo queréis empezar a utilizar, pues poquito a poco, porque luego una vez que lo vais utilizando, vais a empezar a... Vais a empezar a utilizarlo y la verdad que vais a estar encantados. Vais a querer tenerlo siempre. Crear un diseño, por ejemplo, si es de Instagram, ¿no? Una historia de Instagram o un post de Instagram. Ya directamente te lo pone aquí. ¿Podéis ver cuando yo me manejo con lo... ¿Dónde he dado a crear diseño? ¿Que se ha abierto la pestaña? Sí. ¿Que pone tamaño personalizado, editar fotos, tú eso lo podéis ver? Sí, 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 sí. Se ve todo, se ve todo. Ah, vale, perfecto. Vale. Incluso hasta las medidas, ¿no? Si no sabéis, hasta las medidas de Instagram, ¿no? 1080x1080... Esto es un post Instagram cuadrado, ¿no? Pues por ejemplo. Y como ya te vienen plantillas, es decir, no hace falta que tú aquí, por ejemplo, puedes poner elementos, lo que tú quieras, ¿no? De texto, puedes ir poniendo lo que quieras. Pero vamos a ver, como ya tienes plantillas, por ejemplo, aquí ya puedes eliminar cosas. Perdóname, Victoria, ¿se te ha cambiado de pantalla o algo? Porque no lo vemos. Ahora sí se ve ya que has abierto. Ya se ve que ha llegado el diseño a los elementos. Sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Perfecto. Vale. Pues por ejemplo, hemos dado un post cuadrado, ¿no? De Instagram. Entonces, aquí por ejemplo, tenéis diseños, por ejemplo, los pros, nos va a dejar, ¿no? Porque son de pago. Yo es que tengo esta cuenta gratuita y luego tengo, por otro lado, otra cuenta de pago, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, hasta puedes copiar cinco errores a evitar, ¿no? Copiar me refiero, copiar no. Es decir, tú puedes ir cambiando en función de tus necesidades. Esto no te gusta, pues lo quitas. Es una opción gratuita. Quitas esto porque no te apetece. O quieres poner aquí otra cosa. Errores a evitar. Yo qué sé. No molestar. Puedes ir cambiando. ¿Vale? También aquí está el formato de los colores. Aquí, mira. Por ejemplo, ahí sería la letra, ¿vale? Ahora vamos a crear una de otra forma. Y, vale. La letra de colores que puedes ir moviéndote. Y la letra es la que iría cambiando. Ahora, voy a quitar este. No, por ejemplo, aquí está este. mira, este es pro. No. Vale. Una de las opciones. Vale. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer un diseño. Vamos a crear un diseño. Puedes poner un tamaño personalizado. 1080, por ejemplo, perdón, 1080. Y, aparte de que puedas coger cosas, mira, aquí tenéis plantillas, por ejemplo, de Navidad. Pues, esta se puede poner. Y aquí podéis poner la foto vuestra o la foto de vuestros hijos o la foto de quien queráis. Feliz Navidad. Lo puedes poner así. Puedes poner aquí. Puedes, das el botón derecho y puedes duplicar. ¿Vale? Puedes ir haciendo varias cosas. Puedes cambiar la letra, el color. A ver, un momentito. Feliz Navidad. Cambiar el color, ¿no? Otro color, por ejemplo. ¿Vale? Luego también, bueno, pues, aquí está la letra. ¿Vale? Las que son pro no se pueden. ¿Vale? No se pueden si no lo tenéis. Porque no es de, que es de pago. De hecho, además te lo dice. Cuando te la quieres descargar, pues ya ahora te lo dice. Luego aquí tenéis fondos también que se pueden ir añadiendo. Fondos. Todos los fondos que hay. Tipos de texto. Podéis, por ejemplo, añadir un subtítulo. Ponéis aquí el subtítulo y ponéis Feliz Navidad, ¿no? Y Feliz Navidad, por ejemplo, y próspero año. Ese es el subtítulo. Bueno. Bueno, esto lo pondríais en la misma letra que está esta. Lo podéis bajar aquí. Podéis poner, podéis hacer muchas cosas. Y luego también podéis poner esta letra, por ejemplo. Así que hay algunos ejemplos de letras aquí. Esto lo podéis poner. Lo de Feliz Cumpleaños lo quitáis. Vale. Y próspero año nuevo, por ejemplo. Aquí el cumpleaños. Por ejemplo, lo que pone cumpleaños lo queréis poner de la misma forma que está Feliz año. Me lo voy a poner atrás. Feliz año. Y se pondría como aquí ponía Feliz Cumpleaños. Bueno, no sé, ahora no me deja. Se me ha quedado ahí un poco. Voy a ir a otra opción. Vale. Y luego diseños que vosotros podéis hacer. Es decir, borráis esto, lo elimináis, elimináis, hundéis desde el principio. También hay opciones para animar. Vale. Que la imagen se mueva. ¿Ves? Feliz Navidad. Son animaciones. ¿Ves? Mira. Feliz Navidad. Se va moviendo. Relajado. Vale. Al entrar, ambos, al salir. Vale. Y luego también os quería enseñar que también podéis hacer aquí Reel de Instagram. Los Reel son los vídeos, ¿no? Que los podéis crear. Es decir, si os gusta, podéis coger plantillas que las podéis hacer personalizadas. Cogéis esta plantilla, la ponéis, os gusta, pero aquí en vez de poner todas estas imágenes podéis aquí tenéis la opción de subir imágenes, dando de subidos, las imágenes que queráis subir. ¿Vale? También tenéis esta opción y podéis quitarlas si por ejemplo es una empresa de, pues eso, de muebles y queréis poner aquí la silla, las mesas, el sofá, un ejemplo, o diferentes marcos y luego se vería así. Mira, este está echando ahí el café. Que también podéis hacer los Reels. Podéis hacer los Reels, diferentes fotos, porque una vez que haces diferentes fotos también, las historias también las puedes hacer como os la hemos enseñado, tiene muchas opciones. El diseño, y así se vería. ¿Vale? Así es como se vería. ¿Y cómo podéis hacer Reels? ¿Que no sabéis hacer Reels porque estáis empezando? Bueno, pues os vais aquí a Reels, los diseños, por ejemplo, que hay y si os gusta alguno, podéis poner aquí de lo que queréis, por ejemplo, lo queremos de motivación. Puedes poner aquí arriba lo que es, ¿vale? Y aquí te salen algunos de motivación, por ejemplo, o de deporte. Aquí pones lo que quieres. ¿Vale? Y, bueno, es que Campa te da muchas opciones, por ejemplo, el partido, ¿no? Esto lo puedes ir viendo. ¿Vale? Vale. Vale, pues eso sería, vale, esta sería la utilización de Campa, todo lo que podéis hacer. Si no tenéis un diseño que vosotros, por ejemplo, yo siempre pongo 1080 x 1080, que aquí podéis creer el diseño que vosotros queráis poniendo aquí fotos vuestras que hayáis subido o lo que queráis o letras o textos o también, como tenéis ya plantillas hechas, os podéis ir fijando para poder utilizarlo. ¿Qué os parece Campa a lo que no los conocíais? ¿Qué os parece? Luis Miguel está preguntando, dice, ¿se puede hacer cartas de agradecimiento a clientes por la compra de un producto, por ejemplo, y seleccionar el tamaño de papel especial de impresora y luego cortarlo a medida o un poco los tamaños de la... A ver, puedes ir probando, puedes ir probando si te dejaría, porque luego sí que se puede recortar, ¿qué es lo que quiero hacer exactamente? Lo miramos aquí. Un carta de presentación. De agradecimiento. Ah, cartas de agradecimiento. Ah, cliente. De todas formas, lo puedes hacer y cuando lo vayas a imprimir, cartas de agradecimiento. Mira, las hay. Mira, no, certificado, esto es un certificado, perdón. Carta de agradecimiento hasta digo, tamaño automático. A ver, mira, no sé si es esto lo que quieres. Puedes ir buscando si trae la opción o no. ¿Vale? Por ejemplo, yo esto, el cartas no lo había hecho, pero puedes ir buscando. Pone aquí plantillas de cartas de agradecimiento y esto tendrá un formato, un diseño, lo que puedes ir realizando. No está antes un programa de diseño, entonces esto es la imaginación al poder. Aquí te ponen ejemplos, que es lo que está enseñando Victoria, pero que lógicamente como una guía, si quieres, pero si quieres hacerlo desde cero en un papel donde ya tú quieres hacerlo, por ejemplo, en A5, o bien seleccionas un tamaño A5 o tú le pones ese tamaño en concreto, de A5. ¿Vale? He contestado por aquí a alguien en el chat que si tiene, que si se puede hacer cualquier medida. Las medidas, llega un momento que la medida, si quieres hacer, por ejemplo, un plotter grande, que ya no te deja poner más, ¿vale? Pero vamos, que te sale para un plotter de dos metros o de algo más incluso, perfectamente. Claro, y luego, por ejemplo, aquí como ejemplo, pues hay ejemplos de todo, como para hacer, para hacer, cada uno de los elementos que necesitas en Instagram, como para, como decía aquí, ¿cómo se llama? Luis Miguel, para hacer una carta de presentación, como si quieres hacer un portfolio, como si quieres hacer X lo que se te ocurra, seguro que está aquí un ejemplo. Luego ya, si lo quieres cambiar o tú hacerlo desde cero, pues, lógicamente, te lo permite el programa. De todas maneras, Marilu, yo recomiendo, ¿vale? Este como modelo está fenomenal, pero luego, para lo que es generar textos, ¿no? Que pueden ayudarte un poco a la edición. Existe más a herramientas tipo inteligencia artificial, como la típica que vosotros conocéis de ChasGPT, o otras muchísimas que hay, que no tiene por qué ser esas. Y a partir de ahí, luego traerte, mediante un simple copiar y pegar al modelo que te ofrezca Canva, ¿vale? Sí, también. Aquí está el crear un diseño en blanco, si es una carta de agradecimiento, pues, crear un diseño en blanco que aquí podrías empezar desde... De todas maneras, el pro de Canva también trae ya una inteligencia artificial propia, ¿vale? Vale, bueno, pues, esta sería, la utilización a Canva, todas las opciones que hay, mira, aquí está para redes sociales, vale, el contenido, ¿veis? Instagram, historia, reel, bueno, aquí hay varias opciones, ¿vale? Anuncio, vale. Bueno, esta es la iniciación que os quería dar un poquito a Canva, y bueno, a ver qué os parecía, no sé, ¿os ha gustado? Los que no conocíais, no sé, ya me queda una última diapositiva, que... Ahora mismo, por ejemplo, se me está ocurriendo, porque he visto por aquí Calzados Halcón de Plasencia, ¿no? No sé Luis Miguel cuál es su negocio, pero, o sea, desde aquí puedes diseñar, por ejemplo, y si quieres, por ejemplo, una bolsa que lleve tu logo, o una camiseta, porque vas a patrocinar la carrera, la media maratón de Plasencia, y quieres ahí, bueno, pues la puedes diseñar aquí, puedes hasta ver cómo te queda, ¿vale? O sea, que es que Canva es bastante visual, bastante potente. La verdad que está fenomenal, yo cuando lo descubrí ya hace tiempo, está fenomenal, porque te da muchas opciones, no, muchos de nosotros no somos diseñadores gráficos, entonces, bueno, pues te da esa opción y esa oportunidad, y que lo puedes crear para Instagram, o bueno, o utilizarlo para cualquier otra cosa, ¿no? Vale, y vamos ya con la otra. Una pregunta, una pregunta que hay atrasada, para que no se quede ahí en el tintero, decía, ¿el hashtag que ponemos en la story, afecta a la audiencia? Sí, tiene que ser el hashtag que esté enfocado, sea un hashtag enfocado a lo que, el contenido que has puesto, para que pueda tener más visibilidad, el hashtag son las dos almohadillas, ¿no? Que van precedidas, y por ejemplo, si es un contenido de, vamos a ver, de, por ejemplo, de motivación, ¿no? O, cómo ser productivo, pues tú pones la imagen o el diseño, cómo ser productivo, y luego abajo tiene que ir, tiene que tener la visibilidad de tu, que vaya en consonancia, con lo que hayas puesto, por ejemplo, sería asterisco, que es el hashtag, motivación, y los pasos que hayas puesto, también los puedes poner dentro del hashtag, algunas opciones. Ahora, de todas formas, como voy a poner otra vez mi Instagram, pues ahora, lo vemos en el hashtag. pero siempre que esté relacionado con el post que tú hayas puesto. Mira, necesito que me pongáis el, voy a poner otra vez el móvil, para enseñar lo de las estadísticas. Ya lo tienes. Ya estamos ahí. Lo único que sí baja el volumen del teléfono, para que no se te acople. ¿Vale? ¿Vale? No me deja más, no sé qué está pasando. Vale, vamos a ver las estadísticas, ¿vale? Y último, analizar las estadísticas, para mejorar y aumentar el rendimiento, Para ver cómo está ahí, cómo va vuestro Instagram, cómo está funcionando, si tenéis las cuentas alcanzadas, que habéis llegado, total de seguidores, entonces sería dentro de, ¿vale? A ver un momentito. Vale. Dentro de las tres rayitas que arriba os aparecen, en el móvil, hay una opción que pone Insight, que es las estadísticas. ¿Vale? Es una, bueno, medir las estadísticas esencial, Para ver, para evaluar el rendimiento, ¿no? La efectividad de la presencia, en la plataforma, en Instagram. Mira, lo puedes poner, por ejemplo, tenemos aquí los últimos siete días, pero puedes ir poniendo, imagínate, has hecho Instagram hace, tienes una empresa, lo has hecho hace, te has puesto en Instagram hace unos meses, y quieres ver, pues en los últimos, los últimos 30 días, cómo ha ido, voy a enseñar un momento, bueno, vamos a poner los últimos 14 días, porque igual tarda un poco. las cuentas que has alcanzado, las cuentas con interacciones, el total de seguidores, aquí te lo veo, por ejemplo, lo que más has tenido, todo, los seguidores, los que más te han seguido, o te han dado, los no sé si, la editorial y publicaciones, me va un pelín mal, mi móvil, la publicación es más destacada, no sé por qué, si me quedan todos los que quería, pero otra, y puedes ir cambiando la fecha, a ver si cargas, que me va lento, no sé, vale, esto es lo último que he puesto, vale, era una historia, y unos títulos, como en los últimos días, no he puesto mucho, pues no tengo mucha información, vale, pero bueno, aquí te daría, toda la información, si es un Instagram, que le estáis moviendo constantemente, mete, y se ha llegado, a un 44,8, no, el periodo de 2 de enero, a los 8 de enero, claro, porque no he publicado, es poco, porque no he publicado mucho, pero bueno, se podría, se vería aquí, vale, en esta opción, ahí podríais ir viendo, en la opción de Insight, vale, y poner los días, y semanas, meses, lo recomendable, es ir viendo de mes en mes, para ver cómo, cómo os ha ido, es ahí lo podéis ver, las estadísticas, vale, y pues a lo mejor, veis y dice, pues voy a mejorar, en esto, mira, no he tenido mucha, no he mandado muchos me gustas, en las publicaciones, pues voy a, me voy a dedicar más, a poner Reels, a ver cómo funciona, lo podéis ir probando, por ejemplo, un mes, o bueno, como queráis, o en semanas, pero bueno, al mes es cuando, quizás, veáis más los resultados, porque semana es menos tiempo, vale, pues esa, esa opción, también la tenéis, no sé si miráis las estadísticas, de vuestra, de vuestro Instagram, las miráis de vez en cuando, sí, dicen que sí, que sí, mira, no para ir viendo, vale, claro, es muy importante, ¿no?, las estadísticas, porque hay que ver si realmente está funcionando el trabajo que estás mostrando ahí. Claro, que estás haciendo, ¿no?, que estás realizando, si tus publicaciones están llegando a un gran alcance, si están, están teniendo mucha visibilidad, y luego, bueno, Instagram en general, también te da la, al ver, si hay, hay personas que tienen millones de usuarios, ¿no?, que empezaron de la nada, tal, lo que hablábamos anteriormente, y, o que han conseguido 2.000 o 3.000 seguidores en nada de tiempo, porque ha puesto publicaciones que han gustado mucho. Te preguntan que, ¿cómo saber si va bien, va bien el tema publicaciones? Pues, en función, es decir, si tú vas viendo que, una vez que estás dentro de las estadísticas, por ejemplo, yo tengo muy poco, entonces, cuentas alcanzadas, pues, ha alcanzado muy poco, 84, es muy poco. Si tiene, un momento, que me pone que la batería, está muy baja. Si tiene, pues, muchas cuentas alcanzadas, o muchos seguidores, o ha subido mucho en los últimos 30 días, pues, va, pues, pues, vas a ir viendo que, que está funcionando, ¿no?, que está, que está llegando a muchos, a muchos seguidores, y que está teniendo muchas visualizaciones. Vale, es que no sé, me ponía como que la plata, como que se me iba a pagar el ordenador. Vale. Sí, bueno, lo último hablando, estaba hablando de, bueno, pues, espero que os haya gustado el programa de Canva, utilizar una iniciación a Instagram, unas nociones básicas, cómo es importante la plataforma de Instagram, aparte que es gratuita, cómo puede dar esa, puedes dar esa promoción a tu empresa, o a nivel personal, o a nivel personal que tú puedas poner, que tú quieras poner en tu Instagram, como tú lo quieras poner, y esa forma de difusión, ¿no?, y dar esa visibilidad, y actualmente a Instagram, de, de todas las clases, es decir, de todas las, puede haber de todas las empresas, ¿no?, hasta empresas de fontanería, electricidad, lo que decía anteriormente, de Guace, o sea, cosas que, a lo mejor veías un poco, anteriormente, hace unos años, más insignificantes, que no se podían poner, incluso a mí hay gente que me ha preguntado, pero, ¿cómo voy a poner, cómo voy a hacer un Instagram, si tengo una empresa de reparación, o cómo voy a hacer, digo, pues, sí, se puede, pues, hay muchas empresas que, que ya se puede poner de todo, ¿no?, para tener esa visibilidad, nada, así que, desde aquí, muchas gracias, aquí tenéis, mi email, y mi Instagram, yo siempre, lo miro, ¿vale?, aunque no lo tengo, lo que decía, no lo tengo muy definido, un perfilado, porque me dedico mucho a mis clientes, pero, bueno, aquí tenéis mi correo electrónico, y mi Instagram, y muchas gracias, por escucharme. Pues, muchas gracias, Victoria, y ya me están diciendo, que si pueden contactar, contigo, y bueno, les iba a contestar por, por, por el chat, pero ya os lo digo, que como pasaremos la presentación, en su última página, tiene su correo electrónico, y su teléfono, para que podáis contactar con Victoria, en cualquier momento, y ya les he dicho en el chat, también, que la presentación, la enviaremos por correo electrónico, mañana mismo, a todos los, todos los inscritos, ¿vale?, o sea, que a todos os llegará, y nada, destacar la importancia, de las redes sociales, para esa, integración, en el mundo, de la digitalización, de la empresa, ¿no?, como sabéis, quien no lo sepa, ya lo contamos, la ayuda del kit digital, ofrece varias soluciones digitales, entre ellas, está el de redes sociales, dentro de esas redes sociales, podéis, introduciros, en Instagram, ¿no?, entonces, bueno, me parece muy importante, el haber hablado, de esta, de esta opción, de digitalización, para la empresa, y nada, que sepáis, que el kit digital, podéis solicitarlo, hasta el día 31 de diciembre, de 2024, de momento, por lo menos, es la fecha, ¿vale?, entonces, quien quiera, no sepa cómo empezar, que contacte con cualquiera, bien con Antonio, en Plasencia, o bien conmigo, en Cáceres, y le indicamos cómo, qué paso a seguir, ¿vale? Nada, por otra parte, informaros, que el día 30 de este mes, también tendremos la próxima jornada, de la oficina Celera Pymes, esta vez, dedicada a la ciberseguridad, en la empresa, y por nuestra parte, no, nada más, espero que os haya gustado, habéis tenido una, una tarde productiva, muchas gracias Victoria, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.